Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy traigo un truco para ustedes y es direcciones infinitas así es en este año que comenzamos pues vamos a actualizar este vídeo y yo me acabo de direccionar hacia un destino hacia un punto vale hacia un punto de la ciudad ya me cayó un viaje lo tengo a dos minutos 0.3 kilómetros y pues obviamente lo que yo quiero hacer es que no se me descuente esta dirección porque porque solamente tenemos tres direcciones o en este caso en el día así es y solamente nos permite direccionar los tres veces en el día por lo tanto vamos con este truco hacerlo infinito te puedes direccionar las veces que tú quieras en todo el día ya que en este caso no te descuenta ninguna dirección en lo que en las veces que tú lo hayas utilizado vale vamos a hacer lo siguiente ustedes los también aquí en pantalla yo este teléfono lo tengo conectado a una wifi que traigo de otro de otro teléfono pero es lo mismo simplemente que en vez de ser de wifi ustedes van a desactivar sus datos y en este caso yo voy a desactivar mi wifi ustedes desactivan sus datos y vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar la aplicación si se dan cuenta la cerramos ya no está abierto aquí vamos a ir aquí a abrir otra vez la aplicación vamos a ver que no se carga porque no tenemos los datos activados en este caso vamos a ir aquí donde dice donde está al lado de conectarse vamos aquí a este círculo y vamos a viajes camino a casa vale si ustedes se dan cuenta tengo una dirección que se llama bajamac el águila quedan tres cambios vamos a activar la wifi y vamos a esperar que se conecte vamos a esperar que se conecte en automático en este caso serían sus datos si ustedes se dan cuenta ya se desactivaron ya se pues en este caso se desactivó la dirección como me doy cuenta o como me aseguro que se desactivó pues bueno vuelvo a hacer lo mismo le doy aquí vuelvo a cerrar la aplicación por completo voy aquí a Didi Conductor vuelvo a entrar a viajes camino a casa y si ustedes se dan cuenta ya no está ingresa tu dirección aquí tú ya puedes ingresar la tuya la que tú quieras yo activo mis datos nuevamente se vuelve a salir cuando en automático detecte el internet y pues ya prácticamente ese viaje ya no nos va a contar como un viaje direccionado así es prácticamente ese viaje ya no contó como un viaje direccionado y en este caso ya vamos por el usuario vamos por el usuario ahorita al final de este video les voy a al final de este viaje les voy a mostrar que realmente no se eliminó bueno no se eliminó un intento o sea no se eliminó ninguna de las tres opciones ninguna de las tres veces que tenemos para poder direccionarnos ¿vale? rápidamente voy por este usuario termino el viaje y vuelvo con ustedes bueno amigos pues prácticamente hemos terminado el viaje donde les estaba mostrando lo de las direcciones vamos a ver que realmente no se nos haya descontado ni una dirección vamos aquí a viajes camino a casa vamos a poder encontrar que efectivamente no se descontó ninguna dirección seguimos teniendo las tres direcciones y cada vez que tú hagas este proceso en tu aplicación se va a mantener igual con las tres direcciones siempre y cuando lo hagas en este caso muy importante si a la primera no te sale hazlo de nuevo y hazlo de nuevo o sea desactiva datos métete otra vez a la aplicación y espérate porque regularmente a veces cuando lo haces por primera vez no funciona o no lo haces en este caso tan rápido como debería de ser y pues prácticamente se descuenta al momento de que finalices el viaje por eso yo siempre les digo que en este caso cuando hagas esta dirección este truco asegúrate o cerciórate realmente que haya funcionado como te vas a asesorar vuelves a desactivar datos vuelves en este caso a cerrar la aplicación te vuelves a meter y vuelves y ya checas realmente que se haya eliminado la dirección para que no tengas ningún problema y no se te haga ningún descuento de alguna dirección vale así que amigos pues prácticamente eso ha sido todo por el día de hoy espero te haya gustado este video si te ha gustado te invito a que te suscribas al canal le des manita arriba al video compartas el video y actives la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios sin más por el momento me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego